Hola amiguitos, el libro de hoy se llama ¿Tienes miedo Jacobo? y habla sobre los sentimientos. ¿Tienes miedo Jacobo? Mi mamá va a dar a luz esta noche, dijo mi papá. ¿Está lista tu maleta Jacobo? Mi papá me llevó a la casa de mi amigo Manolo antes de llevar a mi mamá al hospital. Manolo es mi mejor amigo, pero era la primera vez que yo iba a quedarme de noche en su casa. ¿Estás entusiasmado con el bebé? Preguntó la mamá de Manolo. Sí, le dije, pero quiero estar con mi mamá. Sí, te entiendo, me dijo. La podrás visitar por la mañana. Ahora, a dormir. Vamos Jacobo, dijo Manolo. Vamos a dormir en mi cuarto. Está oscuro aquí, le dije. ¿Tienes miedo Jacobo? Preguntó Manolo. ¿Viste eso? Susurré. No, ¿qué pasa? Respondió Manolo. Esa lagartija gigante, dije. La lagartija se acercó y se hizo más grande. El papá de Manolo entró. Prendió la luz. No hay lagartijas en esta casa, dijo. El papá de Manolo nos dio dos linternas. Por si encuentran lagartijas, dijo. Ah, ¿y sabes qué? Me preguntó. Tienes un hermanito. Tu mamá y el bebé están muy bien. Enseguida nos quedamos dormidos. Yo tuve un sueño feliz con mi hermanito. Ahora que hemos terminado el cuento, me gustaría que los papás platicaran con sus niños y hablaran sobre sus sentimientos. Pueden hacerles preguntas sobre qué les da miedo y también pueden preguntarle qué les hace sentirse mejor cuando tienen miedo. Espero y disfruten esta actividad. Gracias. Adiós.